Es difícil saber lo que se siente, yo creo que ya no es tristeza, es dolor, más de la forma de que lo mataron. Yo creo que ni una rata se mata así. Excelente persona, yo tengo 42 años y voy a cumplir 43 y se los dije a los chicos, la verdad que nunca conocí a una persona tan sin envidia, sin nada, es una cosa de levantarte la mañana, me escribes, buen día, dale, levantate, anda a trabajar, nos escribimos todos los días. Habías tenido comunicación con él el día que sucedió el hecho, ¿no? Yo la última comunicación que tengo con él es el sábado a la noche que me mandó un audio preguntándome si estaba con mi hija para salir. Que yo le comenté que estaba con mi hija y bueno, después no me comuniqué más con él, salieron el sábado y el domingo le escribí y bueno, ya no me respondió más. La última conexión de él fue el domingo a la madrugada a las 1 y 23 de la mañana. Yo también lo conocía, era cliente de acá y él realmente era buena persona, era una persona encantadora porque a todo el mundo atendía muy bien, a la gente grande, a la gente joven, a los chicos. Bueno, en realidad queremos difundir esto para que no sea un número más en estadística, porque como no es conocido, como puede pasar a mí, a cualquiera, yo creo que a veces esto queda todo en nada. Mañana pasa otra cosa a otra persona y esto se archiva y queda. Creo que todos sabemos lo que es la justicia en Argentina. Gracias.